Yo no sé calcular cuánta agua hay en el mar Pero sé que mamá es la más buena que hay Hoy también resbalé cuando quise patinar Me caí y aprendí que me puedo levantar No entendí, pregunté cuántas estrellas hay Mi papá contestó, más besos te voy a dar Voy a practicar para conocer Quiero cada vez más cosas saber Quiero aprender, me encanta mirar Siento que sé hacer para disfrutar Yo no sé manejar el auto de papá Pero sé que hoy con él nos iremos a pasear No sé bien la verdad, dónde se esconde el sol Pero sé que mañana volverá a dar calor Sin querer hoy tiré toda el agua en el sillón Y mamá sonrió y me cantó esta canción Voy a practicar para conocer Quiero cada vez más cosas saber Quiero aprender, me encanta mirar Siento que es de ser para disfrutar 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 Siento que es de ser para disfrutar